Ay, casi se me van las plumas por el balón. Espero que esté grabando esto porque yo no sé. Yo quería que practiquemos porque tú sabes que después del premio vamos a hacer una celebrity. Y tenemos que bailar. Yo quiero solamente agradecerle a este público y a los Coast Guard. Un tequilita nomás. Amén, salud. No me dejes tan rápido. Que cuando ya me vieron a mí en la balsa, yo miraba un par al otro lado. ¡Mueve! ¡Vamos, mueve! ¡Mueve! ¡Mueve! Yo no sé cómo pasó esto. ¡Che, huele! ¿En qué momento pasó esto? Yo quiero que todos sepan aquí que tú eres. ¡Qué mejor compañero! ¡Tequila! 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 ¡Ah, che, pati! ¿Cómo era? Comadre, ¿y sabes lo que es el perreo, comadre? ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Que se vaya al demonio! ¡Echa pa' acá, echa pa' allá! ¡Olé! ¡Olé! ¡Órale! 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 ¡